A fines de los años 50 era costumbre tradicional para los visitantes que llegaban a la tacita de plata y que se albergaban en los hoteles de la zona 1 que, al regresar a sus lugares de origen, pasaran por esa espectacular obra de la ingeniería guatemalteca que la convertía en lugar de admiración y reconocimiento de aquellos que pasaban frente al recién construido Estadio Revolución, hoy Estadio Mateo Flores y, por supuesto, la ciudad de los deportes, todo esto en su camino hacia el aeropuerto La Aurora. Hoy en día vemos como el paso de sus primeros 60 años de vida, esta obra sigue siendo el mayor centro de desarrollo deportivo en Guatemala. Pero es importante recordar que este estadio que fue inaugurado un 23 de febrero de 1950 y que fuera sede de los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe y que mostrara un 25 de febrero en la inauguración de los mismos, ingresar con porte gallardo a la figura atlética de Francisco Morales, atleta herculeano portando en su brazo la antorcha con el fuego sagrado que provenía de la Ciudad de México, para enaltecer con su brillo la máxima fiesta del deporte regional. Han transcurrido 60 años, pero nunca podremos olvidar esta obra diseñada por el ingeniero Juan de Dios Aguilar de León, contando con un selecto equipo de ingenieros y arquitectos guatemaltecos que supieron de un antiguo y verdadero basurero indigno de la ciudad capital emerger de las sombras del barranco de la Barranquilla, el complejo deportivo más importante de su época en toda Centroamérica. Para la construcción de esta obra se requirió del esfuerzo de más de 3.000 trabajadores que fueron día a día escarbando en la tierra para construir un conector de aguas negras que recogía de la séptima avenida las aguas negras y fétidas junto a los ríos de sangre que venían del antiguo matadero y que, luego de recorrer 850 metros del colector que medía 3 metros con 3 centímetros de ancho por 3 metros con 60 de alto y que luego caerían debajo de la 12 avenida. Impresiona ver las imágenes en que esta gran obra era recorrida por autoridades en diferentes vehículos para conocer, así, el corazón de la misma. Y así, de la misma manera que reflexionando sobre una gota de rocío descubrimos el secreto del mar, así también debemos recordar y honrar a los que hicieron posible la concreción de un sueño. Y también a esos 287 atletas guatemaltecos que pusieron su entrega pasión y sabiduría que en largas horas de entrenamiento supieron adquirir.